Lindo verte, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuándo cumplís años? El 9 de abril cumple años yo. El 9 de abril, estamos ahí parejos de... El cumpleaños es el 18 de marzo. ¿Por qué? Cumplía el mismo día que papá. Yo nací el mismo día cuando Gerardo cumplía 30 años. Pero festejo más el 9 de abril que es cuando estoy limpio. Me gusta porque cuando hablas de tu viejo, un prócer, déjame que me saque el gusto de decirlo. Gracias. Decís Gerardo. Lo llamé Gerardo siempre. A veces le decía ruso, rusito, pero generalmente era Gerardo. Hoy lo llamo papá. Hoy, en la intimidad con mis afectos, con mis amores, es papi. Hoy es papi. ¿Y cuándo fue que pasó a ser papi? De Gerardo, ruso... Cuando se fue. A los años que se fue. Cuando llegué a... De repente pasaron los años y es papá. Ester lo llama papá. Estercita, que nos cuida. Que lo cuida él y me cuida a mí. Está pegada en mi hermana de la vida. Y yo le digo papá ahora a veces, pero... No se me va el Gerardo. Claro. Era la entidad Gerardo cuando... Viste que hay poca gente que pone su nombre de pila, se transforma en una marca. Hay Mirta, que se yo... Gerardo. Gerardo era una marca... No había más que explicar. Era Gerardo. Seguro. Gerardo era... Gerardo era un todopoderoso dentro de este laburo de los medios. Y se convirtió... El hombre era... Fíjate que el personaje del padrino y todo eso que inventas, lo hace él. Él se genera su propia mística. Gerardo era un dulce de leche, vos lo conociste. Gerardo era un dulce de leche. Pero a su vez en el laburo... Yo siempre digo, alguien tenía que cuidar el laburo de 240 personas, ¿no? Entonces estaba esa coraza. Pero en el fondo era un dulce de leche al viejo. Pero... Aparte digo, es muy extraño que a veces se le achaca que era un duro, cuando tipo era un riguroso. O sea, todos los que han trabajado con él te cuentan que era un riguroso el trabajo. O sea, profesional, esto es el trabajo, esto es lo que se escribió, así debe hacerse. Eso era tu viejo, me parece, ¿no? Sí, aparte yo con el corredor de los años me di cuenta que cuando Gerardo insistía que no era lo mismo el hola que el hola. Tenía razón, porque en el laburo de hacer reír, el acento como él lo marcaba, o la frase como él la marcaba, terminaba generando la risa en el final. Pasaban los teatros, pasaban la televisión, pasaban las películas, era así. ¿Cuánto hace que se fue, Gerardo? El 8 de marzo hizo 8 años. 8 años. ¿Y qué pasó hace 5 años en tu vida? Yo recaí hace 5 años y medio. Gerardo, yo me dejé drogar un año antes que Gerardo se fuera. Gerardo me vio sano a mí. Yo conviví el último año con Gerardo, Gerardo murió 8 días antes que yo cumpliera un año limpio. Después de eso, junté 3 años y medio y recaí, estuve en una recaída que duró 3, 4 meses, hasta que logré parar de nuevo. Esto fue el 9 de abril de 2018. Y hoy tengo 5 años y 8 días. Contemos algo que a mí me emocionó mucho, hace unos días, no me acuerdo cuánto, me llamaste y me dije, tengo ganas de hacer una nota con vos. Y para mí eso es una nota siempre, por ser quien sos, por tu laburo ahora como productor y demás. Y me contaste por qué hace 5 años que estoy limpio, usaste esta acción. Yo trabajo todos los días de mi vida para estar limpio un día más. Fíjate que la recuperación de un adicto, el aire que yo respiro es la recuperación. Mi aire es estar recuperado, trabajar todos los días para estar bien, Luis. No es fácil, no es nada fácil. Yo siempre digo, yo voy a unos grupos, la verdad rompo el anonimato porque acá se trata de pasar un mensaje para aquel que todavía está sufriendo. Me ha pasado en algunas notas que he dado que hubo gente que salió, me escriben en el Instagram. Acá se trata de pasar el mensaje al que todavía está sufriendo porque hay una vida mejor. Pero no es fácil, esto es un laburo diario. Los grupos, los tipos que están sanos, que logran estar sanos. Acá yo conozco gente de 40 y pico de años, de 21, yo hoy de 5 y 8 días. Somos los que vamos generalmente casi todos los días. ¿Vos vas todos los días? Casi todos los días. A veces hay épocas que voy, hay meses que voy todos los días. Yo tengo un grupo... Contarle para el que no sabe cómo son estos grupos, qué significa ahí, cómo... Son grupos de 12 pasos de autoayuda que se usan para la recuperación del juego, del alcohol, de la droga, de la... Son grupos que están en todo el mundo, que nacen hace 80 años. Que en realidad, el Alcónticos Anónimos es para dejar de drogarte, ¿no? Lo digo, al principio es para dejar de drogarse. Cuando uno no puede parar la bronca, a veces hasta se tiene que internar. Mi caso fue, yo la última vez cuando paré me tuve que internar. Porque no podía parar solo. Yo creo que la internación es necesaria para parar. No es lo mismo parar que estar... Tomar control, volver a tomar control de tu vida. Que puede tardar 20 días, 30 días. A estas famosas internaciones, que para mí es todo. Para mí no sirve. Porque las famosas internaciones van de la mano de 12, 18, 24 meses, del plan de tu obra social, del plan de la beca del Cedronar o de la tarasca de papá. En el caso mío no se acababa nunca. Entonces estaba internado mucho tiempo. Y cuando se acaba la beca del Cedronar, o se acaba los 18, 24, o 30 meses de la obra social, a los dos meses te ponen una torta, soplás y te mandan a la yeca. Y lo que tuviste es 30 meses encerrado de tu vida. Y la verdad está en la calle, como vos, como él, como cada uno de los que está acá que transita su vida en la calle y no cae, y no se droga, o no va y se mama para olvidar. El dolor lo tenés que transitar. Cuando lo transitas se convierte en crecimiento. Claro. Vos dijiste grupos para recuperación de la droga, del alcohol y del juego. De la obesidad. Los grupos de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, y yo los nombro porque acá se trata de pasar el mensaje. Son grupos de autoayuda de 12 pasos. En los que yo me voy a sentir. Cuando a veces yo voy, yo te repito, yo ya no voy a dejar de drogarme, porque yo me dejé de drogar hace 5 años y 8 días. Al principio fue la parte dura de la... Hoy voy a aprender a vivir. Hoy vas a aprender a vivir. Claro, es una escuela de vida. Hay espejos permanentes. Pero a veces tengo un problema con mis hijos. Créeme que ahí suceden milagros. Bueno, yo soy un milagro. Yo soy un milagro. Entonces, ahí a veces suceden milagros. Yo he visto muchos que vienen atrás mío y muchos que están adelante mío. Ahí hay veces que yo tengo problemas con mis hijos. Hay días que la palabra es libre. Nadie te puede decir nada. Nosotros vamos, algunos... Hay días que la palabra es por orden de llegada. Y hay días que te tenés que anotar. Y créeme que cuando yo tengo un problema con mis hijos, 3, 4 compartiles antes que me toque hablar a mí, alguien está teniendo ese mismo problema con su hijo. Entonces es un espejo. Y después sigue Silvana. Y ese día te pasa que el grupo termina hablando de los hijos. Entonces, ahí hay milagros. Y no aprendo a vivir. Porque pensé que yo me drogué 30 años de mi vida. O sea que me tengo que reeducar. Yo me estoy reeducando permanentemente. Dijiste, de estas tres cosas, vos te tuviste que recuperar de las tres, del alcohol, de la droga y del juego. No, yo nunca tomé alcohol. Yo no tengo el problema del alcohol. Tengo el problema del juego. El juego es una lucha que todavía, de vez en cuando me caga trompadas. Por desgracia, de vez en cuando me caga trompadas. ¿Cuánto fue la primera vez que escuchaste hablar de droga? El día que la tomé. ¿Qué tenías, 20? Tenía 17. Yo hoy hablo con mis dos hijos mucho. Con Gerardo no tengo nada que reclamarle. Yo y papá nos abrazamos durante prácticamente un año. Nos abrazamos y nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir el uno al otro. Yo no había escuchado hablar de droga antes de usar droga. Yo no sabía dónde me estaba metiendo el día que con una chica hace a los 17 años, Mar del Plata, tomé palopa, que no sabía dónde carajo me estaba metiendo. ¿Hablamos de cocaína? Sí, sí. Yo pasé directamente. Mi droga fue la cocaína. Yo nunca fumé. ¿Nunca viste que alguna vez en la puerta de entrada es la marihuana? No. Yo había visto marihuana, pero yo nunca fumé. Yo entré con la cocaína y el día que tomé, tomé 45 días seguidos. ¿Cómo? 45 días seguidos sin poder parar. Pero no sabía lo que me estaba pasando. Nunca había... En casa no se hablaba de droga. Si bien a lo mejor en el ambiente nuestro había mucha droga o yo me movía en los teatros, porque yo era el rey y ser boletero. No sabía lo que me estaba metiendo en el cuerpo ni sabía lo que estaba pasando dentro de mi vida. Hoy, a los 56 años, cuando pienso que desde la primera vez que tomé esa noche con esa chica, tomé 45, 60 días, literalmente todos los días, me doy cuenta del grado de adicción que tengo. ¿Qué te pasa cuando escuchás que alguien dice yo la manejo a la cocaína o yo la manejo a la droga? Sí, consume con éxito. Para mí no hay consumidores con éxito. Hay gente que la lleva en su vida y que... Igual, cuando... Yo tengo amigos que la llevan en su vida. En algún momento colapsan. Con un cachito así, con media móvula por día, con dos saques por día, en algún momento colapsan. No hay consumo con éxito y no hay éxito donde atrás hay consumo. Uno no puede ser exitoso donde hay consumo. No lo puede sostener. No hay consumo con éxito ni éxito que esté sustentado en el consumo. Es así, es una regla. Es así, es matemática pura, es uno más uno. Pero viste que por ahí te pasará en charlas de café, alguien te dice pero tal cantante, no importa qué grupo, consumieron siempre, pero tomaron de la buena y por eso están bien. Seguro, tomaron de la buena y tienen un grupo de contadores y abogados y escribanos que le sacan la mitad de lo que ganan y a lo largo de su vida no han tenido un quilombo. Pero tuvieron que dejar la mitad de lo que ganaban. A su grupo, a esa logística que los cuida atrás. Ese es el consumo con éxito de los que toman. Yo tomaba la buena. Y no tuve éxito. Al contrario. A los 17 tomás con una chica y te viene ese recuerdo de esa noche o supongo que era una noche. No me la olvido nunca más. ¿Puedo preguntarte cómo fue? A la salida del casino, un pibe del casino me dice che, teneme esto, préstame plata. No, no, tomá la plata. No, tomálo, me dijo. El primero te la regalan, el segundo te la ganan. A la semana cuando se acabó eso le estaba golpeando la puerta todas las madrugadas. ¿Qué te dio y qué te sacó la droga? Que me sacó la posibilidad de ver crecer a mis hijos de una forma diferente. Me robó 30 años de mi vida. Si bien en esos 30 años no todo fue una pesadilla, me sacó 30 años de mi vida. Yo hoy me siento un tipo exitoso. Hoy. Después de este proceso de 9 años que ahora lleva 5 y 8 días, me siento un tipo exitoso. Me sacó la posibilidad de tener una carrera profesional diferente a la que tengo. de tener fotos con Gerardo. No tengo fotos con Gerardo. Tengo 4 o 5 fotos en los últimos 15 años. Pensá que antes de los teléfonos celulares yo de noche deambulaba y me sentía intocable. Cuando las cámaras se acercaban a Gerardo en un restaurante, como yo conocía, él no quería ser identificado de noche. Me corría. Cuando venía una cámara a sacarme una foto, me corría. Y aparte no tengo fotos en la actividad tampoco porque tampoco estuve mucho. De mis 56, 6 los pasé internados. 6 años. Sí. ¿Acá o fuera? Estuve internado en el Vaticano. Me fui. A los 3 días me fui. Estuve internado 3 años en la isla de Entre Ríos. Salí a los 15 días. Tomé. ¿En el Vaticano? El Vaticano tenía un proyecto de llamar. A lo mejor lo tiene. Se llama Proyecto Uomo. Y en la época... En los 90, Gerardo consiguió... Con una vez que yo fui al Vaticano. Un cupo. Un cupo. La verdad que estuve 3 días ahí. Me quedé 2 meses recorriendo Europa después. Porque eran internaciones no obligatorias. No, no, porque no me fue. Es capaz. Te vuelvo a la internación. Si voy a la internación, yo voy contra la internación. Yo pasé de mis 56, pasé de 6 internados, Luis. El 11%, 12%. Es heavy. Te sirvieron de algo. Y en algún momento para no morirme cuando hice lo que tenía que hacer y ponerlo encima de la mesa como la última vez y salir a la calle otra vez. Cuando no podés tomar el control de tu vida, te tienen que ayudar a que lo tomes. Pero tenerte encerrado 18 meses en una burbuja... La verdad, el ser humano está involucrado dentro de la sociedad. Yo tengo que estar con vos, poder vivir la diaria y no caer. Entonces, ¿qué me vas a enseñar estando encerrado? Por eso no hay nada mejor que un adicto para ayudar a los radictos. Es una de las frases de Narcóticos Anónimos. Y te lo dan gratis. ¿Cuánto... vos contabas de las cámaras que se acercaban a Gerardo o aquello que... ¿Cuánto complicó que la mirada sobre vos tenía un apellido? Sofovich. En algún momento ya se hizo muy obvio, ¿no? Por más que yo creía que deambulaba por la noche... Se empezó a saber... ¿Cuánto lo complicó? Y yo debería haber tenido un par de quilombos más de los que tuve... Si no hubiera sido Sofovich, calculo... Me deben haber cuidado. Me cuidaron muchos amigos. Me cuidó el papá. Aunque yo a veces estaba enojado con papá... Esther, cuando papá se fue, me contaba que papá me triangulaba por el teléfono... Ponía gente para ver dónde estaba. Y papá me cuidaba. Y tengo muchos amigos que me cuidaron. Que me trataron de cuidar. Nadie te puede cuidar si vos no te querés cuidar. Y vos te acordás rechazando esa ayuda. Me escapaba. Yo me iba a lugares donde no había teléfono. Más allá que un adicto cambia geográficamente pensando que... Yéndose a otro lugar va a parar. No, mentira. Gustavo viene con vos. ¿Eso te pasaba? ¿Te mudabas? Me mudaba o me escapaba cuando me querían ayudar. Los dos casos van de la mano. El irte a un lugar pensando que vos vas a lograr algo que no estás logrando donde vivís. No tiene sentido. Donde vivís tenés una contención. Pero más que eso es el no dejarse ayudar. Para el escaparse de la gente que te quiere. De los que te quieren sanamente. De verdad. Vos tenés que buscar ayuda. El primer paso es reconocer la adicción. Tengo una enfermedad. Se llama adicción. Y necesito ayuda. Yo solo no puedo. Hay como una fantasía heroica de que vos podés. O sea, cuando vos estás ahí... Yo voy a poder. Vos podés correr una bicicleta. Yo también. Contra esto no podemos. Un adicto solo no puede. Necesita... Yo estoy convencido que... Para mí me dio todo Enea. Y por eso rompo el anonimato y paso... Están en las escuelas, en los colegios, en las iglesias. Generalmente están... Los alquileres son baratos. No te cobran. Vos si tenés del grilo... Yo a veces pongo. Yo pongo siempre. Pero los que llegan al principio... Bueno, yo al principio no tenía para poner. ¿La pasaste mal económicamente? Cuando iba a dormir en la calle... Dormí en la calle porque quise... Porque las cuatro o cinco lucas... Siempre tenía la agenda telefónica mía. La de Gerardo o la de la oficina. Y a mí me da banquita. Pero igual la pasé mal. Sí, sí, la pasé muy mal. Y cuando llegué derrotado esta vez a... Hace nueve años... Tenía un jogging adidas... Y un suéter blanco con agujerito de los cigarrillos. Era lo que había quedado. Ya me habían cortado el chorro... Mis amigos, Gerardo... Se había acabado la agenda telefónica. Gastaba más en recargar la tarjeta del celular para manguear... Que lo que conseguía. Ese fue uno de los fondos. Hay 10.000 fondos en la vida de un adicto. Y hay 10.000 fondos en la vida de un tipo recuperado. Yo estoy tocando fondos en los últimos meses... Todos los días. ¿Por qué? Porque me pasan cosas... Y son fondos. ¿Por ejemplo? Fondos limpios. Problemas económicos. Problemas con tu novia. Problemas con tus hijos. Hay veces hay problemas que... Pensás que se te está viniendo el mundo abajo. Y hay veces que realmente se te viene el mundo abajo. Y estás tocando un fondo estando limpio. No tenés que... Literalmente estar drogado para tocar un fondo. Viste que hay amigos del campeón, del que le va bien, del exitoso... Después se desaparece. Después se desaparece. Hay amigos del adicto que tenía... Cuando se acaba la falopa en el plato, vos te quedás solo con el plato. Vacío. Temblando. Hasta ese momento está rodeado. Son 14... Vos sos el mejor. Biri, 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 biri. Son los amigos del campeón. Son los amigos de la falopa. Cuando este vaso de agua se vacía, no queda nadie. Te quedaste solo. Solo con tu humanidad. Y con tus miserias. Ah, claro. Para el que por ahí no sabe el consumo, que el plato es el lugar donde se pone la cocaína. Cuando se vacía el plato... O la bolsa. Cuando se acaba la bolsa, el plato, la tarjeta... Cuando no queda nadie. Te quedaste vos solo. Me pasó... Me pasó en el final del consumo. Porque yo generalmente tenía grandes cantidades de droga. En un momento llegué ahí cuando... Cuando ya quedaba poca, la guardaba. Y decía... Viste, no quería que se pusieran a buscar ni me revolvieran nada. Después me empecé a dar cuenta que yo no me podía levantar si no tenía falopa. Que no la guardaba para que no se la tomara. La guardaba porque si no me tenía... No arrancaba. No podía salir a la cama. En el principio por depres... Y en el final por los dolores del cuerpo. Porque ya no podía salir a la cama. Literal. El cuerpo no te respondía. Pero yo me engañaba que no quería que me tocaran todo y me revisaran buscando. Era mentira. Después me di cuenta que tenía que haber para cuando me despertara. Imagino aparte que gastaste un fangote de guita ahí. En mi vida la droga era barata. Yo fui un tipo de guita. Cuando vos tenés un cierto nivel de guita la droga es barata. Después yo empezaba a dejar de producir. Entonces ahí empieza a costar. Empezabas a tirar la plata, a derrochar la plata. La droga es cara y barata. La droga es... A ver, no sé si lo expliqué bien. A mí no me costaba la droga. Pero yo dejaba de producir o hacía cosas... O hacía muy malos negocios. O en el final jugaba totalmente drogado, anestesiado. Sin darme cuenta de las cantidades de dinero que estaba jugando. Para mí la droga fue un... A mí no me... En el final me costó el tema de la guita con la droga. Cuando ya había acabado todos los recursos, viste. Yo lo entro de departamento, casas. No para drogar. Porque la palopa costaba... Si vos vendías un departamento... Poco en comparación con... Costaba nada. Pero esa plata se iba en un mes. ¿Te la jugabas? La destruís. La destruía. Destruía todo lo que estaba a mi alrededor. La droga era barata. En este país la droga es regalada, Luis. Acá un kilo de falopa vale 6.000, 7.000 dólares. Yo estaba dentro de esa locura de falopa. ¿Para qué sirve la plata, Gustavo? La plata sirve para tener una vida mejor. Si vos estás bien. Yo nadé en plata, Luis. Nadé en plata y no fui un tipo feliz. La plata es necesaria... ...en un tipo como yo... ...para tener una buena vejez. Mi vejez va a ser cara. Mi salud va a ser cara. Ir al dentista va a ser caro. Hacerme chequeos va a ser caro. Elegir un médico a lo mejor fuera de la obra social para operarme una rodilla va a ser caro. Para eso sirve la plata. Y es necesaria, ¿no? Para tener una vida. Pero yo no fui feliz con plata. Yo hablo mucho con Esther. Yo nadé en Guita. Y no fui feliz, Luis. Hoy trabajo para ganarme el mango. Pero nadé en Guita y no fui feliz. Hoy con lo poquito que gano, soy feliz. A mí se ganó mucho. Y soy feliz. A mí no me quedan muchas cosas por regalarme en la vida. Las que no me regalé yo, me las regaló papá. Las que se compraban con Guita. Entonces, cosas materiales. La Guita sirve para tener un viaje lindo con Nacho, con Tatiana. Ir a una linda habitación de hotel. Ir a comer a un lindo restaurante. Y tener una memoria y dejarles un recuerdo a mis hijos. Y tenerlo yo, que es lo que me voy a llevar arriba. ¿Qué te gustaría regalarte? Me estoy regalando todos los días el haber recuperado la dignidad. Que mis amigos me vuelvan a llamar por teléfono. El ser un tipo querido. El mirarme en el espejo a la mañana. Y gustarme con los rollitos como los tengo. Me gusta lo que veo en el espejo y me lo estoy regalando. La recuperación me permite y me regala eso. Yo a la mañana cuando me voy a lavar los dientes, me sonrío en el espejo. Me gusta lo que veo. Soy un tipo que es feliz viéndose. Después cosas materiales te digo, las tuve todas. No, no, pará. Bueno, alguna por ahí entrar. Sí, siempre hay. Si hay un poco más, y compro un coche mejor. Si hay un poco menos, tengo un coche igual. ¿A qué se parece el abrazo con un hijo? Y los dos son lo más lindo que tengo. Los dos. Esta mujer de 32 años que vive en Los Ángeles. Es lo más lindo que tengo. Que tiene voz de nena y parece una nena, porque es chiquitita. Y es lo más lindo que la vida me dio. El orgullo que me está llenando este hombrecito de 19 años. Que hace un año se fue a estudiar. Me llama todos los días. Si ayer terminó el primer año, tiene toda, toda en este país vendría a ser nueve para arriba. Me da orgullo. Yo no estudié. Yo no estudié. Es una de las cosas que sí le reclamaría a papá, pero no está. Así que no la podemos hablar ya. Total, ya quedó en el pasado. Pero me gusta esta faceta del padre baboso. Pero ¿cómo no voy a ser baboso? Este hombrecito que me saca 10 centímetros, se fue hace un año a estudiar. Salió de la comodidad de vivir con su vieja, que lo mimaba, de estar con todo, de tener todo acá. De ser hijo, tío, de tener todo. Y estaba viviendo en un departamentito de un ambiente, cocinándose y me manda. Si te muestro el teléfono, tengo todos los días el pedacito de carne, la ensalada, la fruta. Que ayer me compró, me cuesta, que se compró ocho palcas, nueve bananas, porque es una dieta equilibrada. Y que de repente no me llama. Me llama todo el tiempo. Y yo lo atiendo todo el tiempo. Y de repente no me llama. Y cuando no me llama es porque está estudiando. Si no me llama. Y está estudiando por él. Y hablamos de los que estudian los chicos en las universidades en Estados Unidos. Y me cuenta que los chicos van porque los padres lo mandan. Este no fue porque los padres lo mandan. Este quiere superarse a sí mismo todos los días. Y me llena orgullo. ¿En algún momento tuviste miedo de perder el vínculo con los chicos? No lo tuve. No había vínculo con los chicos cuando había droga hace diez años. No había ningún vínculo. Tatiana que la crié y estuve al lado no había vínculo tampoco. Y la crié. A Nacho no lo crié. A Nacho aparecía en la vida a Nacho a los nueve años. No había ningún vínculo. Nacho tardó tres años en llamarme papá. La primera vez que me llamaba papá estoy en Punta del Este con un amigo en común. Nos pusimos a llevar los tres. La mujer de mi amigo y mi amigo y yo. No había vínculo alguno. Hoy para ese chico yo soy un padre. Tengo errores, defectos, virtudes. Entonces tenemos todos. Trato de hacerlo mejor. Lo único que me importa son esos dos chicos. A ella, es una mujer de treinta y seis años. Le reclamo que me llame por lo menos dos veces por semana. Porque para ella con llamarme una vez por semana está bien. Pero bueno. Hay veces cuando ella tiene necesidad, ella aparece. Y yo tengo que estar cuando ella tiene necesidad. No tengo que buscar mi necesidad. ¿Sos fácil para decir te amo hijo o te amo hija? Sí, sí, sí. Sí, sí. Soy muy fácil. Sí, sí. Se los creo. Creo que se los digo permanentemente. Se los escribo permanentemente a los dos. Hasta allá le pongo hijita de mi corazón porque ella me llama papi de mi corazón. Y a Nacho le digo permanentemente lo orgulloso que estoy de él. De ver el hombre en que se está convirtiendo. Porque este chiquito de 19 neres va camino a ser un hombre. Tenés claro que te están viendo en algún momento de su estudio. Una en Estados Unidos. Él también. ¿Hay algo que no les dijiste que te gustaría decirles? Si no se los dije, se los digo. Ahora estoy orgulloso de ellos. Y me hacen un padre. Soy un padre feliz. Estoy totalmente orgulloso de mis dos hijos. ¿Estás orgulloso de vos? Sí. Me encanta a mí mismo. Me quiero a mí mismo. A veces la paso mal. En este momento la estoy pasando mal. Charlamos un poco de afuera. Te conté mi situación. Pero eso me pone más de pie todavía. Yo sé que mañana me tengo que levantar y seguir de pie. Porque lo que veo en el espejo me encanta. Yo me aprendí a querer a mí mismo. Pero estás orgulloso ahora de vos. Hubo un momento que no estabas orgulloso de vos. Yo no sabía quién era en un momento. Hoy sé quién soy. Hoy sé quién soy. Y cuando papá se fue en el 2015, la ira de papá permitió que sus formatos salieran al aire rápido. En el 2016 estaba la pervería, polémica. Un amigo. Cuando papá se va, le digo, ¿en cuánto puedo vender polémica en el bar? Me miran y me dicen, nada, si no hay quien lo haga. Hoy los formatos están vivos en toda la región. Acá en Uruguay, en Paraguay. Yo te preguntaba a qué se parece el abrazo con un hijo. ¿A qué se parece el abrazo con un papá cuando lo tuve? Fíjame en tu casa. Daría cualquier cosa por verle los ojitos verdes de nuevo. Cualquier cosa de mi vida que me pida, yo te lo daría por 10 segundos con ese hombre. Me gustaría que viera este hombre. Porque él luchó toda la vida para que yo fuera un hombre. Y yo soy un hombre hoy en día. Soy un hombre con lo que me enseñó mi viejo. Porque yo aprendí mucho de mi viejo. Y me gustaría que Gerardo pudiera ver a este hombre. Te estaría orgulloso del hombre que dejó. ¿Y qué te diría? Porque viste que era, no sé, visto desde afuera, parecía un duro. ¿Qué te diría hoy si te ve así? Eh, Gerardo, te voy a decir una cosa que no dije nunca. Yo no estaría como estoy si papá no estuviese. Nacimos el mismo día. No hubiera sido posible. Yo creo que papá se fue para que yo estague. Me convirtiera en el hombre que soy. No hubiera sido posible con papá vivo. Porque yo lo intenté con papá vivo muchísimo. Por más que él vivió el primer año, que fue un cambio diferente cuando empecé a hacer el grupo de narcóticos. Papá se fue en el momento que se tenía aquí. No se fue ni un día antes ni un día después. ¿Qué fuerte es eso? Es que estoy convencido. Lo hablo muchísimo con Esther. Papá me vio y se tomó el palo para que el otro sol brille. Éramos dos soles del mismo día. Y dejó que el otro sol brillara. Gustavo, hablale a un pibe que te está viendo a los 17, como vos. Que a lo mejor no está saliendo del casino, pero que alguien le hizo probar la droga. Y el pibe está convencido que la maneja, que puede y que no le perjudica. A un chico de 17, si escuchó un cachito de lo que dijimos acá, a los 17 años todavía tiene toda la vida por delante y se va a evitar un sufrimiento. La droga no hay camino, no hay nada. La droga es todo sufrimiento. Y se puede salir de la droga. Yo fui un adicto jodido. Y se puede salir de la droga y te podés evitar mucho dolor. Yo creo que por eso estoy haciendo esta nota y vos me la estás haciendo. Porque el mensaje es que se puede salir de la droga y que todo lo que hay fuera de la droga es éxito. Todo lo que hay fuera de la droga es éxito. No importa que sea mal o bueno, es todo éxito. Dentro de la droga no hay nada. El futuro dentro de la droga son cárceles, hospitales o la muerte. No hay otra. Son esos tres. ¿Qué le decís a un papá que no sabe cómo... O un amigo, o un tío, o un hermano que no sabe cómo ayudar a este pibe de 17 años? Que hay lugares gratuitos. Que el que tiene que querer es el pibe. Que el que tiene que pasar la puerta la primera vez es el pibe. Vos lo tenés que acompañar. Pero el que tiene que tener es el pibe. Y que hay que acompañarlo. Es una enfermedad. La droga es una enfermedad. No lo haces a propósito. Es una enfermedad. Estos lugares gratuitos, alrededor de todo el mundo, han ayudado a salir de la droga a personas como yo. Y a miles y miles y miles y cientos de miles de adictos que están hoy en día en recuperación. ¿Y qué le decís al que juzga con el dedo en alto? Dice, no deja porque no quiere, porque... No sabe nada. Ese no sabe nada. El que realmente cree que vos preferís estar en la miseria porque te gusta la miseria, no entiende nada. Porque la droga es miseria, la droga es sufrimiento, la droga es dolor, Luis. Ese no sabe. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Quiero ser Gustavo Zufovic cuando sea grande. Quiero que lo que haya por delante sea como estos cinco años y ocho días. Yo quiero que cada día de esto que me toca, ojalá me toque que es envejecer, sean como estos cinco años y ocho días. Con los problemas que tengo también estos cinco años y ocho días. Claro, con todo eso. Con todo, con el combo, que venga el combo, porque todo esto es éxito. Es vida, todo eso es vida. Es vida, no hay droga. ¿Cuánto de miedo al tropiezo? Mira, escupir para arriba no voy a escupir para arriba, pero no le tengo miedo a la droga. Yo le tengo miedo al juego, que es un tropiezo. A la droga no le tengo miedo. A la droga le tengo respeto. Le aprendí a tener muchísimo respeto. La droga hoy no es una opción en mi vida. Opción en mi vida es caerme y levantarme, pero no con la droga. La droga no es una opción. No le tengo miedo al tropiezo. Yo no escupo para arriba, por eso pongo el culo en la silla todos los días en un grupo durante dos horas. Y cuando tengo un problema hago catarsis enseguida con la gente que quiero y está al lado mío hoy poniéndome el pecho de una forma diferente. Hoy no me tienen lástima. Hoy están al lado mío porque me respetan y me quieren. ¿En estos grupos suele haber un mentor o alguien que te acompaña? En estos grupos somos todos iguales. A uno le toca un día que está haciendo servicio, dirigir el grupo. Al otro día le toca a ese mismo hacer el café. A ese mismo el otro día le toca hacer el enlace de poner las sillas. Uno tiene un padrino. Generalmente es alguien con quien vos te identificás. Es alguien con quien va adelante que te puede mostrar cómo es. Pero somos todos iguales. Los que tenemos guita, los que no tenemos guita, los que tienen laburo, los que no tienen laburo, los negros, los blancos, los judíos, los católicos. Somos todos entre iguales. ¿Le guardás rencor a todos los que opinaron en la tele, en la radio, en las revistas y hablaban de vos y de tu vínculo con Gerardo? ¿Le guardás rencor? No le guardo rencor ni a los que lo hacían ni a los que lo van a hacer. Es un problema de suyo. Yo tengo una vida muy linda, Luis. Mi vida hoy, con los problemas que tengo en este tiempo, es la vida más hermosa que un ser humano puede tener. Yo tengo 200 kilómetros en este momento. Y mi vida es la vida más hermosa que un ser humano puede tener porque estoy fuera de la droga. ¿Querés que hablemos de la tele? ¿Vas a hacer polémica? ¿Qué vas a hacer? Estamos haciendo polémica en Uruguay, la peluquería en Uruguay, polémica en Paraguay. Yo tiro una fichita a ver. Siempre sueño con la televisión latinoamericana, pero estamos muy cerca de volver a América. Muy cerca. ¿Con Marcela? Con Marcela Tinercicio y la conductora. Gran elección. Es una bisagra en un programa. Marcela Tiner, aclaremos. Estamos hablando de ella. Es una bisagra en un programa Tildado de Machista, que en realidad fue machista. En un mundo en que si vos mirás para atrás, las dos últimas directoras del Fondo Monetario Internacional son dos mujeres. La segunda del Fondo es una mujer también. En un programa que va a cumplir 60 años, que estuvo manejado todavía por hombres, que aparezco una mujer. Y con el... como Marcela Tinercicio y yo vi el piloto. Yo vi el piloto. Es una linda oportunidad de divertirnos. Desde que este programa cumple 60 años, pasa la historia. Marcela, yo... es divertido. Va a salir, va a salir. ¿Hay algo que no te pregunté que te gustaría que te preguntara? No, me preguntaste todas las cosas que fueron respuestas del corazón. Si hay algo que yo aprendí, Luis, es que cuando vos mentiste, estás mintiendo a vos mismo. Y si hay una cosa que yo no me puedo hacer, es dar el lujo a esta altura de mi vida de mentirme a mí mismo. Yo te quiero agradecer, porque nosotros no somos amigos, sí tenemos algunos amigos comunes que queremos mucho. Pero hay un algo de la estirpe de los Zofovich que vos tenés, y de la generosidad tuya, que quiero agradecer mucho. Te deseo lo mejor, pega el grito, y acá estamos. Placer verte. Gracias. Gracias. Gracias.